No hay ninguna consola actual que se haya librado de plasmar en sus pantallas el mundo de Pandora, teniendo su propia versión para Nintendo DS. ¿Cuál ha sido el resultado para la última obra de James Cameron, Avatar, en la portátil de Nintendo? La historia de la versión para Nintendo DS no tiene relación directa con la película, tratándose de un acontecimiento previo y cercano a lo que sucede en esta. Nos narra la aventura de Nock, un joven Navi que se verá envuelto en un conflicto contra la RDA para salvar a los sauces de Pandora y las criaturas de este mundo de ser controlados mentalmente por los humanos. A medida que la trama avanza descubriremos que no todo es blanco y negro, y que algunos humanos no serán enemigos de los Navi. La jugabilidad en el título recuerda en su mayoría de controles a los de Zelda Spirit Tracks, en cuanto a que controlaremos a Nock completamente con la pantalla táctil para desplazarlo, hacerle saltar huecos, empujar obstáculos y luchar. Pero a diferencia del título de Nintendo, en este hay problemas con el tiempo de respuesta de los controles, en especial a la hora de luchar, teniendo que ser muy precisos con los toques en la pantalla táctil. También tendremos a nuestra disposición un arsenal de 6 armas que podremos emplear para resolver puzles de diferente índole, permitiéndonos el avance por los bosques y bases de Pandora. Podremos emplear una onda con la que arrojar bolas que rebotan en las paredes, un látigo para coger objetos a distancia, saltar o luchar, y hasta explosivos. Cuando concluyamos con una zona, montaremos sobre uno de los fieles Banshees que se hallan en puntos concretos del mapeado para llevarnos a otras zonas del planeta. En estas cuartas fases tendremos que controlar la dirección del vuelo del Banshee con el Stylus mientras recogemos esferas de aura. Estas esferas se utilizan como puntos para comprar habilidades especiales y expansiones de salud, pero estas habilidades están contenidas en diferentes saberes que debemos encontrar como recompensa de determinados enemigos o recogiendo unos estandartes desperdigados por los niveles del juego. Habrá 70 en total, pero no todos contendrán una habilidad. Si encontramos alguna importante, la chamán Sahik nos ayudará a aprenderla. Todos estos conocimientos se agregarán a una enciclopedia en la que quedarán agrupados en conocimientos de personajes, flora y fauna de Pandora, y conocimientos sobre la RDA. La enciclopedia siempre será accesible y podremos conocer con más detalle los elementos que forman el universo de la franquicia. Finalmente, este juego tiene capacidades especiales con la cámara de Nintendo DSI, pero es una búsqueda opcional con la que fortalecer una planta de Pandora haciendo fotos de objetos de determinados colores. El juego en cuanto a gráficos cumple sin destacar con unos gráficos en tres dimensiones que dan un resultado preciosista en los fondos y escenarios, pero que no termina de funcionar en la mayoría de los personajes, tanto aliados como enemigos. En el aspecto sonoro nos podemos llevar una sorpresa ya que la mayoría de sus canciones son composiciones tribales que acompañan a la ambientación del juego, contrastando con otras que son menos agradables. Avatar es totalmente lineal, apenas costará avanzar por las diferentes fases si nos mantenemos al día en cuanto a mejoras para Noc. Siempre nos indicarán a dónde dirigirnos y la aventura en general tiene una duración corta si conoces el sistema de puzles de los Zelda parecidos en Nintendo DS. La versión de Avatar para Nintendo DS coge en cuanto a determinados puntos relacionados con el control del personaje y la linealidad del título puede decepcionar a muchos, pero es una buena adaptación de la franquicia, aunque con nada relevante que contar, un título que a buen seguro le encantará a los fans de Avatar en general y de la tribu de los Nabi en particular.